Y Cartes también nos habla de que existen doce signos de la conducta objetiva, que es externa y que es pública, es decir, que puede ser observable por cualquier persona. Y qué mejor si una persona que tiene entrenamiento, como lo que ustedes están haciendo ahora. Entonces, nos dice que los signos de la conducta verbal, que es a través del lenguaje, está comprendido por las palabras y frases, las taxis, cómo organizamos nuestras oraciones, nuestras frases, que sea un lenguaje coherente, entendible. El tono de voz, los tonos de voz que empleamos en un determinado momento, porque el tono de voz que se puede emplear en un coloquio entre amigos no va a ser igual como, por ejemplo, cuando una persona está dando o haciendo una conferencia. Hay una variación, un tono de voz, cuando una conferencia la persona puede estar hablando en un tono mucho más alto para que el público logre escucharlo, por ejemplo. El ritmo también que emplea durante el habla, es un ritmo adecuado, por dicho pausado, fácil de entender y que permite vocalizar las palabras o también es relacionado con lo que es la velocidad. La persona puede estar con ansiedad y empezar a hablar muy rápido, también puede sugerir con las personas maníacas, estamos por ejemplo en un trastorno bipolar en esta fase, tanto en una logorrea o logorrea muy marcada y por lo tanto la velocidad está aumentada. O en las personas con depresión, que más bien la velocidad se disminuye. Se puede percibir que una persona pues habla muy despacio y esto se puede acompañar con un tono de voz también muy suave, difícil, difícil de escucharlo porque el volumen también baja. Entonces, todos estos son los signos de la conducta de voz, es algo que se puede ver, se puede escuchar. Cuando una persona habla con un volumen muy alto, pues yo puedo observar que con ciertos gestos también de que está levantando el tono de voz. Ustedes, por ejemplo, si están con su televisor prendido y le bajan todo el volumen, pero en imagen ve que alguien está, o se puede dar cuenta que alguien está editando. Y lo que puede observar también. Y lo que respecta a la conducta no verbal, que está relacionado ya con nuestro cuerpo, aquí está constituido por lo que es la tirada, la expresión de las pupilas, si está dilatada, por ejemplo, la expresión facial también, podemos ver los músculos de nuestro rostro. Ahora, las personas, cuando están molestos, cuando están alegres, cuando levantan la colisura de los labios, cuando, pues, su alegría. Los gestos y ademanes que pueden estar utilizando en ese momento, expresan a través de sus manos, de sus brazos, piernas, pies, cuello, hombros, movimientos de la cabeza. Entonces, en el caso del, ya viendo de la parte clínica, el entrevistador está muy atento a los gestos de la persona, incluso desde el momento en que ingresa a la consulta. Tenemos que ser muy observadores. ¿Cómo ingresa? ¿Cómo camina? ¿Cómo se sienta? Aquí vemos la postura corporal. ¿Están con un tronco hermido o no? Y también la parte vegetativa. O sea, ante una expresión, ¿no? O un tema que se está tratando, de repente, fuera, cuando ustedes la ven, que comienza a presentar lo distinto. De eso. De poner roja. ¿No? Eso puede indicar algo, ¿no? Puede ser que se esté criticando. O puede, en ese momento, ponerse pálido también, ¿no? ¿No? Eso puede estar ocurriendo en el paciente. El tono muscular. ¿No? Es que comienza a contraerse. El paciente, o posiblemente también todo lo contrario, ¿no? Que comienza a soltarse, ¿no? Y eso ya es una expresión de que está entrando en confianza durante la entrevista. Si comienza, pues, a respirar, a sudar, muy aparte del clima. Si comienza a presentar el clima, ¿no? Aumentan los retos cardíacos. El clima respiratorio también comienza a aumentar como una señal de la ansiedad. Otro aspecto en la conducta neuronal que se puede observar es la distancia física. Es una persona que se acerca demasiado a otro, ¿no? Invadiendo su espacio personal o incluso ya trastocando el espacio íntimo, ¿no? Que esto se ve muy... Esto ya se estudia en lo que es la prosemia. O más bien mantiene una distancia ya exagerada, ¿no? Alejada. Como si tuviera temor a algo. La velocidad y ritmo de los movimientos corporales, ¿no? Una persona con ansiedad que está muy inquieta, que se levanta, se para, camina de un lado a otro, ¿no? Tal vez no está indicando, ¿no? Hay un problema ahí en cuanto a sus emociones. Y también otro aspecto que hay que considerar es la vestimenta. ¿Qué ropa es la que está llevando a esa persona en ese momento? Si está de acuerdo, ¿no? Al clima, por ejemplo, la temperatura del medio ambiente, ¿no? O si es una ropa más bien llamativa, ¿no? Como yo no daba el ejemplo, ¿no? Los carnavales y, bueno, pues la camisa con colores, ¿no? Que sería, digamos, lo apropiado en ese momento. Y más bien sería raro ver, pues, en medio, pues, de toda esta garabía de las personas. Ver a alguien, pues, vestido, pues, con ropa de un solo color. O de colores, por ejemplo, opacos. Alguien eso llamaría la atención. En las chicas, todo ese maquillaje que emplea. Si está de acuerdo, no, pues, a la situación en la que se encuentran en ese momento. Entonces, todos estos signos de la conducta nos van a ayudar al tener en cuenta a poder ir identificando la expresión de los estados internos. Y poder ir identificando cómo están funcionando los estados internos. Y en la siguiente instillación del腈ero de las personas de los estados oberto. ent promedio 2